Rachel Díaz por fin se sinceró sobre lo mal que la pasó junto a Damari López y Chiqui Baby en el programa Hoy Día, en su versión Un Nuevo Día. Aunque parecía que Rachel Díaz gozaba de estar en el Mañanero de Telemundo, según ella la realidad era otra. Sufría bastante, en sus palabras, por lo que finalmente reveló qué fue lo que causó su opresiva salida. ¡Hola, hola, hola! También le he dicho que yo también era bienvenida al canal donde le podemos dar una opinión, opinión a los trending del espectáculo. Hoy día, Rachel Díaz, ya no le quedó de otra. Ya no le quedó de otra. Lo que le pasó, le pasó y tuvo que armarse de una invención para poder seguir adelante. Ya la corrieron o como ella dice, o ella lo quiere pintar. Se le venció su contrato con Telemundo y no se lo renovaron. Según ella, ella tampoco quería continuar. ¡Por favor! Porque en mi opinión, si se lo hubieran renovado a su familia, ahí siquiera. Según ella, ya no quería estar en la televisión donde ganó la popularidad, de la cual disfruta hoy día como entrepreneur o coach de vida. Lo que yo no entiendo, tal vez alguien me lo explica, no lo comprendo, no sé qué es lo que está pasando. Es que si ella ya no quería estar en el mañanero de Telemundo, ya no tenía interés de estar ahí, ¿qué hace en el mañanero de Univision? Díganme ustedes. ¿Qué hace ahí? Si ella no quería estar en la televisión. Porque ahora está en Univision, en un segmento que es para lo que hace ahora, pues, coach de vida y animar a las mujeres a salir adelante con sus propios negocios. ¿Qué hace ahí? Si ya no le interesaba. Pero en fin, Rachel decidió contar su verdad y revelar el calvario que vivía día a día en hoy día. A ver, aquí les va, ¿no? Realmente ha sido difícil después de yo haberme salido de la televisión y ya no estar más. Bueno, a ver, porque a ustedes les gusta que yo diga que me votaron de la televisión. A ustedes les gusta eso. Cada vez que yo digo que me salí de la televisión, la gente, la gente, la gente empieza, a todos nos empiezan a escribir, no, que te votaron. Realmente me salí y el contrato se había vencido. Pero bueno, igual, no importa. A lo que voy es lo siguiente. Sucede algo. Después de 25 años, tú haciendo lo mismo y creando una carrera en la televisión como presentadora, graduada de periodismo. O sea, yo le dediqué mucho tiempo a esa carrera y ya yo estaba lista para algo más porque Dios me lo había mostrado. Las personas que a lo mejor no tienen una relación con Dios y les estoy hablando con el corazón en la mano, les digo la verdad. Hay que entenderlo. Yo comprendo. Pero también les pido que puedan tener una mente abierta y un corazón disponible a entender que si las personas que tenemos una relación con Dios y empezamos a oírlo y a escucharlo y a obedecer todo lo que Dios nos muestra, por eso suceden cambios así. Entonces cuando ya llega el final mío en la televisión que se cumplió el contrato, que Telemundo me dice no vamos a firmarte de nuevo y ya yo quería irme porque ya yo no quería seguir haciendo lo mismo. Llevaba 13 años en un programa matutino donde no era dueño de mi tiempo, donde ya me sentía agobiada, me sentía agotada y yo, aunque ustedes no lo crean, yo iba al trabajo y lloraba en las mañanas porque ya yo entendía que debía moverme de ahí porque me sentía estancada. Llevaba 13 años haciendo un mismo programa donde yo me lo conocía hasta con los ojos cerrados y no quiero que suene arrogante porque no es así, pero hay personas, o sea, el crecimiento de uno interno hay que escucharlo. Hay quienes están bien estando en un mismo lugar por la eternidad. Cuando tú conoces a Dios y conoces a Cristo entiendes que Él siempre quiere algo más para ti y eso yo lo sabía, lo tenía muy palpado, bien dentro de mí, marcado. Él quiere, yo quiero algo más para ti, yo te voy a llevar a otros lugares, yo quiero que tú con tu testimonio llegues a más mujeres, yo quiero que tú hables de tu depresión. Fíjense, Él ha hecho que yo hable de cosas que cualquier otra persona quiere callarlas porque son cosas privadas, son cosas personales y entonces uno no quiere hablar de eso, uno le da pena hablar de eso. A mí me daba pena hablar de dos divorcios, dos veces que no funcionó el amor en mi vida, dos veces que el amor se fracturó, dos veces en separación, padres, hijos de diferentes padres. En un momento determinado a mí me avergonzaba eso, a mí me avergonzaba que yo me sentía vacía, aunque tenía aparentemente todo, tenía economía, tenía familia, tenía salud, me sentía culpable de yo querer más, de yo aportar o de querer o de añorar el amor en mi vida, el ser feliz en mi vida sentimental. Yo me sentía culpable por eso, entonces no lo decía, no lo expresaba y casi aparentaba. Ustedes saben cuánta gente vive en aparentando, muchas. Por eso tengo esta conversación hoy con ustedes, porque yo no quiero aparentar, yo no quiero que ustedes crean algo que no es, yo no quiero que ustedes piensen que Rachel porque habla así no tiene momentos en los que no se quiere parar, no tiene momentos en los que se siente desmotivada, cuál es la diferencia que ya yo sé a dónde ir, a dónde voy a buscar de Dios, el que me aporta todo, el que me da la energía, el que me renueva, ahí yo voy. Yo no digo que tú lo hagas, yo te estoy hablando de mi experiencia. Como mismo ustedes vienen y tienen todo el derecho a escribirme y a comentarme, yo también tengo todo el derecho en mi cuenta a contarles de mi proceso espiritual, emocional y externo también. Y eso requiere de decisiones que he tenido que tomar. Entonces, la televisión de pronto llegaba a su fin, yo no veía la hora de ya terminar ahí. Y de pronto me encuentro con que Telemundo estaba en la misma página que yo, que no me iba a renovar el contrato, a mí me pagaban muy bien, y decidieron que no iban a seguir. De hecho, mi posición la cancelaron, nunca entraron a nadie, porque era algo monetario, era algo financiero, había crisis, había pasado el COVID. Y yo lo entendí, y no solo lo entendí, lo aplaudí, porque hoy en día soy empresario, hoy en día soy dueña de negocios. Y entiendo que hay veces que hay decisiones que uno, aunque nos duela, tenemos que tomar, porque hay que cuidar el bolsillo, porque hay que hacer lo que nos toca hacer. Entonces, yo me fui tranquila, me fui en paz, yo no les puedo decir, yo sentía que ese ciclo había terminado. Terminado. También les confieso algo que nunca lo he dicho. Yo en muchos momentos que estuve en la televisión, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué tú me pusiste en la televisión? ¿Qué tú quieres de mí aquí? ¿Qué tú quieres de mí a mí? Porque ahí cambia todo cuando tú conoces de Dios, y empiezas a querer servir y vivir el propósito de Dios en tu vida. No porque es un buen trabajo, no porque ganas dinero, no porque la gente te sigue, no porque eres reconocida, no. Empiezas a querer servirle al que ya tú sabes que te creó. Repito, yo no estoy diciendo que con esto ustedes tengan que hacerlo. Pero yo los invito a hacerlo porque es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero no estoy obligando a nadie ni imponiendo nada. Pero hoy yo sí quería hablarles con el corazón porque muchos de ustedes me siguen escribiendo ¿qué pasó con Monat y estás en Monat y no estás en Monat y la escuela y qué es de menos a más y qué es el club y qué es lo que incluye y a qué te dedicas? Y yo entiendo la confusión. Yo comprendo la confusión. ¿Por qué razón? Porque esa misma confusión o esa misma transformación, porque yo no he estado confundida. Yo estoy siguiendo paso a paso lo que Dios me estaba mostrando. Pero ustedes, como no saben lo que yo estoy viviendo, es como cuando, por ejemplo, mi esposo y yo leemos el devocional todos los días y la palabra de Dios. Pero tenemos una relación independiente y personal con Dios. Cuando mi esposo, Dios le dice algo, Dios no me lo dice a mí. Entonces cualquier otra esposa podría, cuando él comparte esto conmigo, decirle ¿De dónde tú sacaste eso? Mi Dios no me ha mostrado. Ah, ah, pero la relación es personal. Dios le quiere decir algo a Carlos porque necesita eso, como cuando me lo dice a mí. Entonces es muy parecido. Ustedes no saben nada de lo que está pasando porque a ustedes Dios no les ha hablado como me ha hablado a mí, de direccionarme hacia dónde yo tengo que ir. Cuando yo salgo de la televisión, es más, yo había empezado en Moná cuando salí de la televisión y yo no entendía que Dios me estaba preparando. Y me quedé, el contrato no sé, como quiera que le quieran decir, me quedé sin trabajo, salí del trabajo, me fueron del trabajo, como quiera. Y Moná estaba cubriendo todo lo que yo había hecho en la televisión y estaba ayudándome a vivir mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Quiero que entiendan. Mi propósito de vida está tan afincado a mi corazón y a mi fe porque Dios lo que quiere es que a través de mis testimonios, a través de lo que yo aprendo, a través de lo que yo vivo, yo pueda ayudar, transformar, impactar. Porque lo hace él, no lo hago yo, no es un poder que tengo yo, lo hace él. La vida de cada mujer que esté dispuesta. Aquí nada es obligado, nada es obligado. Aquí es si tú lo quieres. Ese es mi propósito de vida. Si yo tuve depresión y yo estuve en cama un año y yo estuve medicada, por un propósito fue. Si yo tuve dos divorcios, si yo viví infidelidades, si tenía inseguridad, si yo creía que no valía, si me veía horrible, si yo pensé en un momento determinado que la gorda no era para mí, yo viví esto porque hay mujeres que viven eso mismo. Miren, ahora habla así porque ya no tiene otra opción, como le digo, ya no tiene contrato, ya no se lo renovaron luego que salió a Telemundo, ya no consiguió otro programa porque ella lo que buscaba era su propio programa, algo que fuera de Rachel, tal vez un talk show, y no lo obtuvo, no lo consiguió en ninguna otra cadena, cadena, perdón, ya no la contrataron en otro lado, como lo que ella quería hacer, ok, ya no pasó. Si tanto ella ya no quería estar, ¿qué hace en Despierta América? Otro gallo cantaría, como dice el dicho, ah, ¿qué les parece ese? Otro gallo cantaría, ¿verdad? Si la historia fuera diferente. Si se lo hubiera renovado, les digo que ahí estaría, no se hubiera salido, como ella dice, no sé, no creo eso de que se la pasaba llorando, de que se la pasaba mal, o sea, que estaba deprimida cada vez que saliera de la televisión, please, please. No sé, familia, esa es mi opinión, mi muy buena opinión. ¿Cuál es la tuya? Y a mí está bien encendida con mucho neón para comentar. Y si eso se te hizo absurdo, absurdo, haz clic para que mires la reacción de Gerard Piqué a la entrevista que dio Shakira para la revista Out. No lo vas a creer. Haz clic. Lo vas a creer. No lo vas a creer. Gracias.